México se prepara para despedirse del horario de verano Si la iniciativa para eliminar el horario de verano es aprobada por el Senado, México retrasará definitivamente su reloj el próximo 30 de octubre. A principios de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador elaboró una iniciativa ante la ley del Congreso para la eliminación del horario de verano. El argumento del mandatario fue el nulo ahorro que tienen las familias mexicanas con el cambio del mismo. Las cámaras de diputado aprobó la iniciativa del presidente con 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones, por lo que ahora será turno del Senado de la República hacer su análisis. Ante la aprobación de los diputados, Central hizo un recorrido en el Zócalo de la ciudad de Puebla donde le preguntamos a los poblanos qué opinan acerca de la supuesta eliminación del horario de verano. Esto nos comentaron. Lo que están promoviendo es que ya se quede así, ¿no? Y yo sí estoy de acuerdo. Estoy a favor de que ya no haya cambio de horario. A eso estoy. A la vez está bien, ¿no? Porque luego la gente se confunde, pero técnicamente no es como la gran cosa una hora, ¿no? Estoy a favor de que ya no haya cambio de horario porque no está en paz. Y la verdad yo no veo que tenga algún resultado o un beneficio. De acuerdo. ¿Esto debido a? Porque pues es el horario que tenemos, el que teníamos y no sé por qué lo hayan cambiado. Los ciudadanos comentaron que no encontraron grandes beneficios de luz durante estos últimos años por el cambio de horario. Yo no he visto ningún ahorro, la verdad. Al contrario, en los trabajos, este, los tienen más en el trabajo ahí. ¿No ve un ahorro? No. ¿Por qué? Pues yo veo mi recibo igual. Pues no se ve porque la situación es que amanece más tarde y a las 7 se oscuro. Amigos, como pudieron observar, la mayoría de los poblanos está a favor sobre el nuevo régimen del horario que se va a ver, pues no han encontrado un gran ahorro en estos últimos años que se ha visto el horario de verano. Gracias.